Muy buenas a todos, soy Albi, aquí os traigo un nuevo game, bueno una nueva serie que es la de Dior de 1886, juego cortito, pero que vamos a ver, si se esta instalando una aplicación, esperemos que, vale, descarga archivo de actualización, instalando archivo de actualización, pipa pompa, es un juego, mientras tanto es un juego que es corto, pero que dicen que esta muy bien, no me he gastado un dinero en él, es decir, ni le he comprado la segunda mano, bueno le he comprado la segunda mano pero a muy buen precio, es decir, no me he gastado el dinero que lo tiene Game y otras empresas, porque para un juego corto y tan caro como lo venden no merece la pena, es decir, así que vamos a ver, es decir, ¿Qué tal? Nueva partida, vale Nueva dato de guardarlo Vamos a ver ¿Qué tal? ¿Qué tal? No sé, ¿lo esperamos y vemos? Despierta, amigo. Ya habría que ir acabando con este, ¿eh? Un poquito más. ¡Hala, otro chapuzón! No. No. Solo estoy empezando. Tranquilo. Ya seguiremos. Luego un rato, ¿eh? En este momento. Vale. Vamos, levanta. Arriba. Venga. Arriba. Arriba. Vamos. Sigámonos. ¡Vamos! ¡Vamos! Dulce sueños. Ven llamar y fosa. ¡Hora de su baño, señor! Me va a duchar. A este ritmo, no creo que dure mucho más. A su baño es... Venga, vamos. Solo unos pasos más. Oye, no ha sido tan duro. Vamos otra vez. Otra vez. ¿Estás listo? Estas cosas llevan tiempo. Adentro con él. Puedo seguir así todo el día. ¡Vamos! Menuda raza miserable. ¡Menuda raza miserable! ¡Gracias! 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 Para rascarme un nene empullado hacia el antepuseles para ir más rápido ¡Gracias! 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 ¡No tiene valor! ¡Vaya! No tiene valor, ¡pumaya! ¡Vaya suerte! Vamos a fingir que tenemos balas ¡Ayúdenme! 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 ¡Tienen ahí a un amigo! ¡Ahúdanme! ¡Ahú dungeoniz! ¡Mános arriba! ¡Ahúdenme! 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 Es silencio. Dentro, ciérrelas. Y mejor, ¿por qué no lo hablo? Eres tú, ¿verdad? Ese convicto del que todos hablan. Solo hay una forma de salir. Eres un muerto viviente. No querrás haber salido de las catacumbas. Está bien. Está bien, es tu funeral, no el mío. Vamos. Disparad si sale. ¡Tiene un arma! ¡Tiene un arma! ¡Tengo suerte de abrir fuego! ¡Amigos! ¡No! ¡No amigos ni nada! ¡No! ¿Qué? ¿Has visto? El truco ha funcionado. ¡No! 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 ¡Estoy muy cansado! ¡No! Vale, vamos a bajar porque se está copiando el Audi y yo no lo estaba huyendo. ¡Sarson! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡No! Pero hostia si lo estoy dando fuerte Vamos Ríndase, Messier Mi próximo disparo no será un aviso Ahí, en el tejado Las manos a la vista Se acabó el juego, Galahad Ríndase Arriba las manos ya Arriba las manos ¡Manos arriba! ¿Grey? ¡No lo hagas! He dicho que se rinda ¡Manos en alto! Ha traicionado a nuestra orden ¡Nadie escapa del castigo! ¿No lo ve, Lord Canciller? Yo ya estoy muerto ¡Galahad! Adiós A ver qué pasa ¡Galahad! ¡Pasa! ¡Galahad! Responde, aquí el comandante Recibido, Percival ¿Qué? ¿Nos andó un paseíto por el parque? Nada como el frío matutino de Londres para estimular los sentidos No quisiera interrumpir su excursión Pero tenemos confirmación de múltiples objetivos Y no ordeno después ¿Ordenes? Reúnete con Igraine y Lafayette Claro, otro es... ¿Lo estás viendo? Claro, el otro es lo que va a pasar después ¿Cómo es? Lo tengo delante Bien Una vez allí, valora la situación y procede con cautela ¿Nicolas te ha proporcionado armamento? Sí La SXM2 Bracamante Bien El arma secundaria de la Bracamante podría servir Puede que estén demente, pero siguen siendo civiles No uséis medios retales cuando sea posible Entendido ¿No vienes? Tengo que ocuparme de una cuestión Luego nos veremos Voy para allá Cambie el corto Ah, que ya me tengo que mover bero ¡ brand ... ... ... Gracias. Y Sobelo en directiva. Hola. Hola. Buenos días. Buenos días. Voy de camino a la calle. Recibido. Vamos para abajo. Amigo. No. Galahad. ¿Y Grey? ¿Hay noticias de la fallecia? Negativo. Aquí igual. Posiblemente ande por ahí lleteando. En fin. Como siempre. Ah, sí. Sé que te preocupa. Pero confía en mí. Es un buen chico. Si tú lo dices, aún así no tengo tiempo de buscarlo. Estoy asignando a los últimos agentes a sus puestos. Bueno, lo vamos a dejar aquí. Así que nada más. No sé, no sé.